Son los amigos y les queremos dejar la teoría de los buenos deseos de Juan de Dima Quintana que dice que no te parte el tiempo para jugar con los amigos, para tirar el pan, reconocerse en las miradas. Queremos, los tres, que esta noche se les transforme en música y esas mesas en un largo sonido de campaña que nada nos desvíe, que nada nos impunde, que siempre tengan algo de modo para la mañana. Que lo sepan dar. Para regarla sus plantas, para cortar la leche, para ganar la lucha, para que tenga paz. Esa, esa es, esa es, y esa será la mágica tarea que nos hemos impuesto esta noche, amigos. ¡Gracias!